Me arrestaron por un crimen que no había cometido ¿Qué me has arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme de la presión en la que me hallaba recluido Un gato Empezar partida, pues si está en español Es lo que hay que... Érase una vez, un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio aliado El aparato fue interceptado y derribado El piloto sobrevivió al impacto Pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron Y llevado a una base militar para ser interrogado Ese piloto... Era yo ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox No parece usted ruso ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético También conduzco un Toyota y no soy japonés Ya, muy bien, señor Fox Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos Así que, cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes Es... Una larga historia Sargento, tráiganos café Sí, señor Wachowski, traiga café al teniente Sí, señor Bien, señor Fox Tenemos todo el tiempo del mundo Empiece En 1972 Cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido ¿Qué más arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme De la presión en la que me hallaba recluido Oye, pues está muy chulo, ¿eh? Mola mucho A ver, esto para que sea... Empecemos desde el principio ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo, me bastó con escribir una nota ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico Ya ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrenta No en una oficina Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado Usando mi propia sangre como tinta Pulsa B para golpear Ahora me lo siento Hostia, espérate tú Vamos a buscar papel Papel higiénico Pulsa BAC para entrar en el inventario A ver, combinar Espérate un momentito A ver, combinar con la letra A, ¿no? No Que leo cuál es la letra A en este mundo imaginario La letra A en el mundo real es la X Me clavé el trozo de alambre y empecé a escribir No fue fácil El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado Esos cabrones nos daban papel del barato De una sola capa, sin dibujitos ni aromas ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel O pegas o te pegan Y no iba a permitir que un sucio malo te pegara Maldito bata ¡Eh tú, imbécil! Virgen Santísima Gilipollas ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? Suicidarme Mantén A pulsado cerca de un enemigo batido para registrarlo Si parpadea puede llevarlo a algo Aguero multimedia Comenta Ya, ya, ya Pinta genial Señal de ok Sí, sí, sí Pinta muy chulo, eh Llave de celda, venga Sí, coño, úsala ¿Qué tengo que hacer para usarla? A ver, sé que tengo que seleccionarla Seleccionar Vale, ya va, si puedo A ver si queremos seleccionar con... ¿Con qué? Vale, ¿qué tengo seleccionado alambre? Ahora, ahora, ahora Dejé al guardia encerrado en la celda Tiré la llave y me la arqué Señor Fox ¿Y la soga que usó como orca? ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox Se lo explico luego Dice, pulsa back Y luego Botón izquierdo Derecho Para ver las controles del juego Y cambiar las autobus Vale, ahí Creo que los botones No están bien puestos, eh Back Vale, espérate Que simplemente puedo cambiar Controles Dar puñetazo Con el B Creo que están mal puestos Los datos Registrar A La I Voltereta X Usar objeto Usar walkie Ahí tenemos El walkie Recargar Light tree O sea, el gatillo Izquierdo Usar walkie El botón derecho Recargar Seleccionar A Vale Más o menos A ver No, tenemos buena pinta el juego, eh Ah Vale A ver, walkie No tengo el walkie Ahora mismo Selecciona cualquier objeto En el inventario Una vez seleccionado Para usarlo Vámonos Al salir de la celda Me vi en un patio de prisión Rodeado de algunos edificios Había pilas de cajas Y otras cosas Por aquí y por allá Y el suelo era como de tierra Ah, y era de noche Busco la salida del patio de prisión Venga, venga Venga, vamos a intentar Ah, no puedo asaltar, ¿no? Solamente puedo destruir Logro desbloqueado La gran fuga Ah, entonces se puede... ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Oye, estás muy gracioso, eh Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé Supongo que sería la cólera del momento Hostia, muy bueno, eh Por haberme encerrado Por un crimen que no había cometido Ahí un poquito Ahí rompiendo un poquito La cuarta parada Y cachondeándose Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta Con ellas me hice unas vendas Que me servirían para tapar mis heridas Y dejar de sangrar Lo malo es que no me curaban las heridas Solo las tapaban Por lo que mi salud no se recuperaba Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera Vale, pues se supone que las puedo usar Para parar Si me desagro, ¿no? Ah, ¿esta caja se puede empujar? ¿Me puedo poner encima? No Esta no se rompe Vale, pues por aquí No puedo hacer nada Creía que al ser de noche Estaría todo desierto Que todos estarían durmiendo Qué equivocado estaba Me percaté de la presencia de... Uno Dos Venga, alumno, venga Un guardia que hacía turno de noche Si un guardia te ve No te otorgará experiencia Cuando lo neutraliza Vale Chiqui, gracioso Cuando te vas a las paradas Ah, me ve ahí No, no Mierda, no me da experiencia Vale Corre, 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 corre ¿Cómo? Águelo multimedia Comenta Añadiré este juego a deseados en Steam Bueno, pues muera mucho, ¿eh? Lo que yo no sé es si va a ser muy largo, ¿no? Pero, a ver Ya te vamos a esperar Que esto es nube Me ha visto No, no No me da experiencia Pues sí Me ha dado, me ha dado Me ha dado experiencia Vale, por aquí no puedo pasar Corre, corre, corre Corre, corre Tengo que ser despierte Me he mío Me he mío Vale, me ha dado experiencia Este y el otro me ha dado experiencia Y tiene un dono No, de momento El juego es muy directo, ¿eh? Muy divertido Muy directo Vc Usa el inodoro para salvar la partida La para allá Partida O sea, me amo Y se graba Vale, no puede salir por aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde? Como en el chiste de la sirena ¿Y por dónde? Vale, por la izquierda Eh, aquí Contacta con el preso ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Apidrativo? Soy el coronel Alan Harris Del quinto batallón Yo soy Jesse Fox ¿Graduación? No soy militar, coronel Entonces dígame, Fox ¿Qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen Que no he cometido ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca Debe haber una muy cerca Pues cuando hace calor A pesta, a cloaca Una vez fuera Avance de noche Y duerma de pie ¿Y usted, coronel? Me han torturado Mis piernas no lo soporta bien Pero si me traen walkie Puedo ayudarle a escapar Espere ¿Ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor Ayer mismo Verá, señor Fox El coronel Harris murió hace un mes En una emboscada Pues ese viejo cabrón testarudo Me dijo que se llamaba así Ya veo Anotaré en el informe Que habló con el coronel Harris Tras su muerte Continúe con su relato Pues como decía Busqué un walkie para verle Busca un walkie Para el coronel Harris Pulsa back Y luego al revés Para ver la misión Venga, vamos a ver aquí Misión Busca la salida Del patio de prisiones Busca un walkie Para el coronel Harris Háguelo multimedia Muy bien Comenta Ahora L.U.L.E. Está muy gracioso El juego está muy gracioso Y Cuando está cerca del borde De la pantalla Pueden aparecer Una flecha roja Las flechas indican Que hay un enemigo En la pantalla siguiente La dirección de la flecha Indica Hacia dónde mira el tamaño Y la distancia Bueno, las cabezas Me como las comas Logro Contingencia Coño, que decían Contingencia Vale Pues no Lo he hecho mal Venga a buscar El walkie Alguien momento Esas cajas Se pueden romper ¿No? Bajo aquellas cajas Vi mi salvación Un agujero De alcantarilla Pero era profundo Y no había nada A qué agarrarse Necesitaba una escalerilla O una cuerda Si quería bajar Busca una cuerda Y baja por la colaca Bueno, pues Qué buena pinta Tiene esto Tiene una pinta Muy buena No, yo para mí Esto es un triple A Para mí Para mí Esto es un triple A Ah, fíjate tú El cariño Con qué cariño Lo han hecho Esto podría haber salido Perfectamente En casi cualquier Sistema de 16B Ah, menos Por el tema Del diálogo Pulsa B Le quité una moneda A ese guardia Dinero ¿Quién iba a vender Nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? La usé como método De distracción ¿Qué guardia puede resistirse A recoger una moneda Del suelo? Vamos, vamos, vamos Espérate, espérate Como Este voy a seleccionarlo Y a ver si La puedo usar Brillante, venga ¿Y cómo la uso Con el botón B? Me ha visto, ha visto Ah, no, no me ha visto Lo conseguí Háguelo multimedia Comenta Para publicar en Steam Hace tiempo que exigen Mucho más que antes Para evitar Tanto indie De dudosa calidad Morraya Pues sí, pues sí Como le decía Necesitaba conectar El walkie A un circuito De encriptado especial Acopla un circuito De encriptación Al walkie Vamos a buscar A ver si hay por aquí Un segundo por aquí ¿Será por aquí? Pulsa ahí Para hacer una voltereta ¿Venga el qué? Espérate Circuito Yo tenía el circuito Solo tenía que acoplarlo Al walkie ¡Hostia! Así se tira la moneda Ponla ahí Creo que la he recuperado La he recuperado Con la I Venga pues Espérate Y no tenemos que Investir No hay nada Vale, la puedo recuperar Ya te tengo que coger el walkie ¿No? Espérate Aquí Vale, ya tenemos el walkie Lo selecciono Un walkie modificado Podría hablar con el coronel Sin que nadie Interceptara la comunicación Ahora solo tenía que llevarse ¿Y lo de la soga? Lo hago ¿Qué tiene el coronel? Un walkie Lo he modificado Para encriptar la señal Bien hecho, hijo ¿Tiene otro para usted? Todavía no Cuando lo tenga Le llamo por el canal Buena suerte Está para necesitar Venga Parece que la de más cortita No, no creo yo Que sea muy larga Así la podemos acabar Esto Esto Vale Pero no tengo la moneda ya ¿No? Tendría que seleccionarla Sí Pulsa dos veces Acerca de un guardia batido Para cargar Con él Ah, vale Que lo puedo cargar con él A ver ¿Viene para acá o no? ¿Viene para acá? No, no viene para acá ¿Dónde lo llevo? Vale Ahora lo dejamos aquí Y ya está Así la coge Ahora se la coge Hostia, ¿no coge la moneda? ¿Por qué? ¿Se va a despertar? Bueno Se ha pasado eso Tampoco era muy difícil Vale Es con La X, ¿no? A ver si puedo No He oído algo No coge la moneda No entiendo Lo de la moneda No sirve mucho ¿No? ¿Le quitó Un parche A un tuerto? Un tuerto Lo que me hubiera disparado Sin vacinar Porque era su trabajo Lo suyo es Mangabro y fetichista Qué barbaridad Pues ese parche Me sirvió más adelante Para crear un arma mortal Parcha de un tuerto Vamos a grabar aquí Pulsa back Para entrar En el inventario Vale Cogemos esto Lo metemos ahí Aquí tiene Gracias Gracias tío Me ha salvado el culo Literalmente Joder ¿Qué papel es este? No tiene doble capa Ni aroma Ni dibujitos Es el de los presos Joder Por eso les apestan Tanto las manos Por cierto Háguelo multimedia Tu voz no me suena Comenta Los diálogos están muy bien Con humor Riu-Champ Muy gracioso Muy gracioso Pido disculpas Por mis modales No sabía su rango Señor Descanse Y límpiese bien La retaguardia Señor Sí señor Muy gracioso Muy gracioso Pero no Pero no Pero no Coño Leche No 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 conseguía Deja de sangrar Pero tu salud No se recupera A ver Tengo algo más Pañuelo de tela Con algún Mocos Restregado Moneda Brillante Bueno Venga Pues vaya Rompió la puerta Y atacó a un guardia Que estaba haciendo Sus necesidades Sí Algo en ese tipo No me olía bien ¿De qué sospechaba? No Me refiero a que Ese tipo Literalmente No olía bien ¿Por qué estaba Llegando? En fin Continúe Vale Vamos a grabar Yo no Yo no jugué en su día Al DMSX Y hace Volta a la taera Con Ahí Fíjate ¿Y cómo podré yo? Vale Ahora está Por la izquierda Allá está Se lo hemos hecho Mechero Ahora es que hay aquí Al entrar Me topé Con un guarda Por suerte El tipo Estaba durmiendo Ese infeliz Iba a tener Muy mal despertar Un tirachina Vale Con eso Podemos hacer Seguramente Algo ¿No? A ver Venga Vamos a Juntar esto ¿No? Esto Y el parche Ah el parche Todavía no Si lo tengo Si lo tengo El arma mortal Que iba a hacer Con el parche Del tuerto Era un Tirachinas Un poco infantil ¿No cree? Que iba a lanzarles Piedrecitas Bolas de uranio Empobrecido Tres bolazos Y adiós Guarda Vale El Gatillo Derecho ¿No? Venga A ver Vamos a probar Pero no tengo Piedras ¿No? No tengo Piedras Así que Y a este No puedo hacer Nada con él Vámonos Antes de que Vete 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 Me has parado Un segundillo Se has ido A ver Si se va Para la derecha Vale Ahí me puedo curar La gran de pulsera Tienes un piti Un piti Con esos botiquines Me desinfecté Cerré Y curé Mis heridas Vale Lo bueno es que Al curarme No solo dejaba De sangrar Sino que iría Recuperando mi salud Poco a poco Lo malo Es que se gastaban Vale Vamos a usarlo Pero ya Porque estoy Voy a parar A recuperarme Un poco Está muy chulo Me gusta mucho Tanto la narrativa Como Como luego el juego En sí que es divertido Puños de hierro Golpados Baza seguidas Cuando el enemigo caja Tiene más de un punto de vida En tu velocidad Se incrementa En un 10% Y un 35% En habitaciones Sin enemigos Vamos a coger Este Vale Que leche Tengo que hacer Aquí Vienen o no vienen Ay Me tengo A poner la banda Porque de botiquín Ya no tengo Nada Me voy a poner la banda Vale Ya ha pasado Lo que es la emergencia Me toca ir por abajo O por la derecha Ah Por aquí Uy Como pego Buñetazo Este Vale Aquí no parece Que haya nadie ¿No? Colegas Colegas Ayúdame Tío Sécame de este agujero Si estás en una celda Es porque has cometido un crimen Y no libero a criminales Pero Tú eres un preso Como yo Yo he sido encarcelado Por un crimen Que no he cometido Que te jodan Vale No puedo Hazar más nada ¿No? Amigo Yo también soy inocente Eso dicen todos Vale Venga Pues la tengo por aquí Aú Coño Si la caja Vale Lleva de la celda Espera Espera Que te abro Gracias Tío Espera Espera El tío Lo que ha hecho Oh Qué pena Se ha roto la llave Serás cabrón Adiós Pregao Coño Será Traidor Ah vale Que puedo usar la llave Podría haber Usado la llave Para esto Qué tonto Para coger la medalla Bueno De ahí No hemos cogido Nada Porque necesitamos Otro walkie Una cuerda O una escalera A ver si está por aquí Porque lloran O están riéndose Eh Mike ¿Me los cuentas otra vez? Sí Claro El sargento dice al soldado Le han enviado una carta en blanco El soldado responde Es de mi mujer mi sargento ¿Cómo lo sabe el soldado? Porque se enfadó Y no nos hablamos Suerte Eh El soldado a su capitán Mi capitán Necesito permiso Para este fin de semana ¿Para qué lo necesita Soldado? Voy a tener un hijo Mi capitán Enhorabuena Permiso concedido Llegué a una parte Del patio de presiones En el que había algo ¿El qué señor Fox? Era ¿Qué era? Joder No consigo recordarlo ¿Qué coño Es lo que era? O sea que realmente Lo que estamos En los recuerdos De Del soldado este Loco pajar ¿Qué tengo que hacer? Dar vueltas por aquí Golpear las paradas Hostia ¿Ha perdido la monedad? No puede ser Vale no No sé Creo que es lo que Tengo que hacer aquí ¿Será que tengo que Entrar y volver O Intentar golpear Esto A ver Ahora cuando se ríen Que le acabo de pasar No Coño Coño Vámonos Aquí todo Para la brava ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me ha dado nada Tirando la vuelta ¿No? Pues será La clave Será La parte Aquella Que no Hemos averiguado Que tengo que hacer aquí Si no se acuerda Lo que acabamos de hacer Espérate Kiro Si Ya mismo Voy a acabar Lo que pasa es que está interesante Esto A ver si lo consigo ¡Niago! Hay un tío durmiendo Voy a golpear A ver si No No sé No pasa nada Hay que tener cuidado Con las ventanas Con la cita esa Porque Sería lo mundial Pues no sé Qué de caja de aquí A ver si se acuerda Más adelante No pues yo Háguelo multimedia Hay caja Comenta Te estás picando La cuerda Ya he tomado la cuerda Y tenemos La bola de uranio Y nos podemos Hasta curar Espérate Vámonos para acá Ojo Está muy chulo Está chulísimo Venga Vamos a curarnos Ahí Venga Nos ponemos un poquito Venga Nos recuperamos Tenemos la cuerda Pero no tenemos El cual Viablas con el Coronel No puedo hablar No hasta que no tenga El de este Vale No quiero probar El Mira que hay una caja Que no es Vamos a grabar Aquí No creo yo Que haya por aquí Nada Que no me haya dejado Yo ¿No se despiertan o qué? No parece Que me haya dejado Nada Que tengo Para probar El Tierra China Pero no Yo lo que digo Que estos juegos Son exactamente igual A ver Vamos a colocar la cuerda Nos la quitamos De en medio Me dispuse Me dispuse a usar la cuerda Para bajar Pero no vi donde anudarla Necesitaba un gancho O algo Para anclarla Al borde del agujero Un gancho He cogido algo parecido Mechero Me tiene que faltar Por ahí Algunas zonas Relato de pulsera A ver Espérate Vamos a intentar A ver si puedo Combinar esto Con esto No Demasiado tonto Vale Pues nada Vamos a buscar A ver si es que me he dejado Por aquí Algo ¿No? Alguna caja Mira Esa caja Creo que se puede romper No Y aquí No hay nada más ¿No? Bueno Aquí ya cogimos Todos los circuitos Corre Corre Hostia Te voy a esperar A que se vaya este Coño ¿Viene para acá? En serio Coño Que viene Voy a esperar A que se vaya Me parece un juegazo Hasta ahora Me parece La leche Yo no sé si es largo Porque el problema De esto Es que sea cortito Pero ¿Se ha ido ya? Sí, sí Ah Hay dos cajas Tienen que estar ahí Vale Voy a esperar Si me pudiera cargar A este tío Es de mal Si quiero que se pare el juego Cuando Tienen que ir Preso Fugado Eh, atando por el culo Como están todos Aparece mi Jodido Coño Registra No quiero registrar Bueno Venga Vamos a coger Voy a elaborar Podría haberla probado Ahora Aquí hay otra caja Que no Y aquí hay otra Nada Un segundito No tengo ya Para curarme Vale Hombre Es que yo creo que Seguramente la demo Acabará Cuando salvamos Al Coronel Ese He tenido otra caja Ahí que no he mirado Pues macho Voy a gastar Una Por saber Cómo se dispara Ya está A ver Y aquí Aquí hay una caja Orinal vacío Y eso ¿Para qué le echas? Guarda la partida Pero se pierde Al salir del juego Interesante Oye Yo a este Le he buscado Venga A ver si encontramos Lo que me falta Vale Hay dos cajas Y no las he mirado Estoy poniendo De bolita Bolita No tengo Tengo Si lo hubiese Se lo daba Ahí hay otra caja Que no Me queda alguna caja Por aquí Nada Me queda la Habitación Esta Bueno El Y aquí Al final No hemos conseguido Nada ¿No? Caché A ver Aquí Podríamos haber usado La llave Para coger La medalla Esa Venga No nos vamos a pasar La demo Si no No es muy larga Quieto Hombre Dice Dice Bueno multimedia Que se me estoy picando Hombre Que el juego es muy bueno Mira Ahí está la medallita Ah si Ahora lo recuerdo Allí estaba el tío De las granadas Coño Pensé en darle de hostias Pero no podía llegar a él ¿Qué se lo impidió? Había una zanja ¿Y una simple zanja Le impidió el paso? No era una simple zanja Háguelo multimedia Estaba llena de tentáculos Comenta Sí, sí El juego está muy bien Y brazos huesudos De cadáveres Que intentaban agarrarte Inventado Y lásers mortales Vale, vale Señor Fox Lo pillo No podía pasar Por su propio bien Borraré lo de las lanzas Brazos Y tentáculos Del informe Y ahora Señor Fox Siga con su historia Como le decía El tipo me lanzó sus granadas Qué chulo, eh Qué chulo No sé si voy a tener Suficienta Seguramente tendré que Eso, eso Uy Coño Me ha adelantado demasiado Muy chulo el juego, eh Mola bastante, eh Mostré al tío de las granadas Espere Yo lo voy a jugar Indirecto, eh La cruzé por el puente ¿Qué puente? Que se inventaba Pero si me dijo Que no podía cruzar la zanja Porque al principio No lo vi Estaba totalmente centrado En mi rival El tío de las granadas Ya Mola, mola, mola Muy bueno Venga Vamos a registrar este A ver si tiene algo guay Un gancho Logro desbloqueado Infantil Para que ya no hay más nada ¿No? Apuestaremos que volver rápido Antes de que vuelvan Estos A levantarse Por aquí podía volver ¿No? Sí No se puede romper ese Me falta el walkie Me falta el walkie Que no sé Dónde le eche para estar Venga ¿Esto no puedo usarlo? ¿Ve? Tengo que Ah, verdad Que tengo que combinarlo Me he equivocado Me he equivocado Esto, esto Vale Estaba a punto de bajar Por ese sucio agujero Cuando recordé Que aún no tenía un walkie Para mantener el contacto Con el coronel Joder ¿Y dónde le eche? A ver si tengo que volver atrás Porque esto no se rompía Vamos a ir rapidito Por aquí A ver si me he dejado alguna caja O algo ¿No? De aquí atrás Por aquí me habré dejado yo algo Esto no se rompe ¿No? Por aquí tampoco hay nada ¿Y de dónde he salido yo? No Bueno, pues sigamos buscando A ver si Encuentro Y acabo la demo Yo no creo que Que haya dado más Más que esta parte Nada más Para ver Cómo funciona el juego Suficiente, eh Porque Me da a mí que Muy largo No sé yo si va a ser Hay un váter Bueno, pues buscamos Hay una caja aquí Una escalera o algo Bueno Por aquí tampoco ¿Qué me queda? ¿Hay alguna caja aquí? Se me ha olvidado algo aquí Y ahí no puedo entrar Así que Y por aquí Tampoco hay nada ¿Eso qué es? ¿Ojo de cristal? Sospecha Sí Se lo saqué de su cuenta Porque era sospechoso ¿Qué? ¿Qué era sospechoso? ¿Para qué lleva un tuerto Un ojo de cristal Bajo un parche? O lleva un ojo Un parche Pero no las dos cosas Seguramente el ojo Era algún tipo De dispositivo secreto Me lo quedé Por si acaso Ah, vale Ya, lojo Su mirada Te pone nervioso Bueno, espérate Que yo creo que A estos dos tíos No los he registrado A este no he podido Porque no Ahí, ahora Pañuelo ¿Y este tiene algo? No tiene nada Seguramente Quizás tenga Igual que tal Que A ver, a este Le he registrado yo Sí, le he sacado El papel Del bata O sea, parece que se regenera Aguelo Multimedia Comenta Por si no puedo entrar Me despido Por si acaso Nada, nada Muchas gracias Aguelo Multimedia Que descansa Si no puedo entrar Y a mi Igual aquí Lo he encontrado Voy a volver Por donde venía Ya voy a acabarlo Lo voy a acabar ya No creo yo que haya más demo Porque esto es oro puro Muy chulo Muy entretenido Incluso Yo creo que ha divertido Incluso No habiendo jugado nunca Al Metal Gear original De MSX 2 MSX 2 Hay que seleccionarlo Tranquilito Sin encriptación Vale Pero tengo esto Espérate Me equivoqué Vale Ahora seleccionamos Ya con un walkie encriptado Pude hablar con el coronel Harris Desde aquel momento Fui llamándolo por el walkie A medida que avanzaba En mi huida He de reconocer Que ese viejo chiflado Me dio buenos consejos Cuando lo necesitaba Pone Gatillo izquierdo Para usar el walkie Línea 1 Coronel ¿Me recibe? Afirmativo He encontrado una cuerda Para bajar por la cloaca Y aún no ha bajado ¿A qué demonios esperan? Estoy en ello, coronel Gracioso Pero no me falta ya nada, ¿no? Vamos a coger esto Venga No se veía el fin de ese agujero Pero enclé la cuerda Y descendí ¿Cómo? Ah, vale Que lo he hecho No creo yo que haya más, ¿no? Fin de la demo Ha acabado la demo Bueno, pues Tengo que apuntarlo, ¿eh? Tengo que apuntarlo Que dan las bombas No sé yo si es muy largo Pero Como sea un poquitín largo Que dure más de cuatro horas Por ahí Merece mucho la pena Y además Es un juego O sea, quiero decir Aparte de la gracieta Pues parece bastante divertido Añadir a deseado Bueno, pues Bueno, pues Lo añadimos deseado Bueno, pues Hoy acabamos Hemos acabado con un postre muy chulo Este un metal Ha sido una sorpresita Hemos jugado a un epic Al un epic, ¿no? Se llamaba, ¿no? Y luego hemos jugado a este metal Que parece como Que están haciendo Como una saga, ¿no? De juego Llamado Un No sé yo cuál será El neso de unión Pero parece que Es muy entretenido Y este desarrollador Está haciendo las cosas Pues bastante chulas Bueno, pues Lo jugaremos entero Y en su caso Pues nada Le intentaremos Dar las gracias Dar las gracias Me arrestaron por un crimen Que no había cometido ¿Qué vas arrestado por un crimen Que no has cometido? No tardé en fugarme De la presión En la que me hallaba recluido Un gato